Científicos en Nueva Zelanda explican por qué sufrimos de flatulencia mientras estamos en un avión. Hemos sabido durante mucho tiempo que mientras volamos sufrimos de algo que nos puede hacer pasar una vergüenza, la flatulencia. ¿Pero por qué? Un puñado de científicos olfateó la respuesta. Un artículo publicado recientemente en el New Zealand Medical Journal explica por qué y toma nota de lo que ya sabemos. Contener los gases en un avión puede causar un gran malestar y síntomas físicos. Mientras que la liberación de estos potencialmente presenta complicaciones sociales. El hecho es simple a física, explicado por la ley de Boyle. En pocas palabras la ley dice que dada una temperatura constante, el volumen de un gas y la presión ejercida tienen una relación inversa. Cuando se alivia la presión externa de un gas, el gas se expandirá y viceversa. Pero volvamos a los pedos. A medida que un avión sube a altitud de crucero, la presión de la cabina se reduce ligeramente. Esto permite que el volumen de su gas atrapado en los intestinos se expanda hasta un 30%. Esto crea presión y bueno, tiene que ser puesto en libertad de alguna manera.